a ver a ver que la mini se pone encima ya iniciamos directo bro a mostrar el jogo capturar ventana para mostrar la camara es esta no? si es esta a ver como me veo me veo melardo a ver a ver a ver adivinen donde estoy adivinen donde estoy adivinen donde estoy en la casa de Juan Fernando la mata vamos a ver espera que descargue esto me robé el setup de Juan Fer que opinan ustedes de eso? cambio de cuenta otra vez? si mano cambié de cuenta otra vez porque vea me mocharon la mía entonces me tocó buscar una cuenta donde jugar Juan Fer? como? a ver vamos a compartir el link del directo esperar yo como se ve en el celuco tengo que acomodar los controles todo gente voy a jugar de pura goma y hacer directo aca porque porque que? porque no tengo sensi no tengo nada y eso es nada mas si me entiende como? a ver a ver yo como se ve el directo digame como se ve 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 ahora aqui vea no esperen ver rojos no esperen ver cero rojos cero rojos el dia de hoy a ver bueno yo creo que el directo se ve me lo no que hubo? que hubo dieguito? echo el mejor editor donde esta echo? manuelito dimelo pam 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 ay calidad 720 esa me la mano breve breve loquita breve que onda pa? que onda? voy a hacer una historia en instagram no 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 yo creo que ya yo creo que ya como? si ya aprendi como le pone el pdp Anthony no pa Anthony ya perdió 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 ese marica me dejo con rabia ese marica me dejo con rabia no ese marica no creo la sala déjeme 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 hago la historia en instagram y nos podemos jugar pene 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 paa invite acepte paa paa acepte paa voy loro voy loro pero no vaya a mandar la partida que estoy descargando los aspectos ay loro dímelo 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 loro dímelo loro pero espere ese un momentico loro ey denle like y comparsa en el directo muchachos que loro lo están viendo ay dígale que le voy a darle like yo no lo encuentro weo como es que aparecen espere espere yo paso el link por general epa epa mandalo por general el que no apoye le es tombo asi que dios y patria el que el que no apoye es ay vean a echo echo de sim voy a ver que rico las uy papi echo echo a ver echo echo te como lo que sea echo ese es el mejor acá tu papi echo 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 aquí aquí entre nosotros no echo me escribe me escribe al whatsapp que pablito venga ayúdenme en un 2 versus 2 porfa que que ando como medio pendejo me dice asi yo a bueno yo le ayudo sin problemas yo te acarreo mi amor el mocho de pana de pana aquí entre nos no que no salga de nosotros de pana de pana de pana de pana de pana de pana echo 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 es el que hace ilustraciones si ah mero pene por cierto voy a hacer mejor que echo pronto 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 echo cuanto me cobra porque me ayude en un porque me ayude a ilustrar y me pase el adobe que ya salio ay ya la escucho bacana si que honor real pablito mueva camilín que es en general ya mary que coloca esa voy 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 venga gato ya no lo mueva necesito que haga algo cuando lo mueva le dice camilín la re buena ya mary que es re fanboy de juanfea voy 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 es ese? si camilín camilín es camilín que es en general no lo veo no lo veo vay va a generar va a generar camilín oe camilín no le pene confirma pablito insano ese sectador este rico ay ay la historia la historia a ver yo copio el link y hago la historia la historia Loro dime que puede ser Loro wait espérame soy alguien de la historia echo echo edit pásenme su adobe que es que yo instalí uno de youtube mire el director mire el director y mire la puerta que paso a la puerta bobo espereen espereen uy pavo no yo creo que ahí no duermo pav y no vamos a perder pvp ay ay que le gusta perder a nadie pav uy ese marica que como habla ya ya improvisando un saludito por ahí para camilín ahí sí un saludito para camilín mi brother mi brother mi brother a ver eh ya van 400 esto será que ya me va a salir la ropa ya ya vamos a jugar uy espere yo subo los cvps espere debe ser toposo eso se veía re bat a ver que haremos pero yo hago otra escena esta escena epa esto es para cambiar uy pero me veo al revés epa así así me gusta ver a mí a mí al revés epa ahí sí me veo lindo vea ya ustedes saben que cuando uno crece uno con uno le dan el botón de los cien y yo ya que los cien que pereza pablo ya con fama yo ya con cien mil suscriptores que pereza de buena que pereza venga así usted tiene acá 540 y ya tiene la placa de cien mil yo pensaba que era el video de Juanfer ¿como así? ah sí es que yo pensaba que era el video de Juanfer ah es que yo lo mandé por Deezer ey bueno ey quien se pone ubicar no se que se ponga las 10 las 10 con unas alitas que es todo esto que tengo por acá los ah que chino voy a transmitir con cámara no ay no hay cagón es espada voy voy manu ya descargó los paquetes sí eso estoy haciendo uy pablo que guapo vous savez davitzito Ay no diga mentiras que después se la cree Ay que pereza los gordos Envidiosos Dios mío bendito Bendito Dios No si que envidia y cueputa Dios Hablar por madre Escribense en el Salas por Roll Escriban el DC de Salas por Roll No Muy pato Yo ando por Palmas de Camino Pa'l Pobla Le compro un espantillón que ya no es mi novia Le espantillón y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Callate, te callas Pero hay niveles de niveles Ya, 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 ya va a terminar de descargar Ya va a terminar de descargar Papeles Ya sube el exorio Ay, verdad que le quitan Si, si, no es que marca copy Ay Pablo eso tiene mucho retraso como mierda Eso tiene retraso Ah, como de media hora Oigan a este Como de 30 segundos Dice retardo Oigan, 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 oigan Giancarlos Uy, que rico Giancarlos A verlo Oigan, donde ponga la 10 Oigan, donde ponga la 10 Venga, le pongo así Uff, que rico Giancarlos Porque te amaré tanto Ah, yo sé quién es Giancarlos Esta La que yo tenía agregada a la cuenta ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé Rodrigo Sin hueca No, no, no Yo la tenía agregada a mi cuenta vieja El video de Juanfer no procesa Llevo un rato intentándolo subir Está remorado Yo subí un video esta semana Y, uy No, como de dos minutos Eso como una hora Venga, yo la Yo la tenía Sí, Lizbeth Lizbeth, Lizbeth Ay, venga Que yo tengo su nombre Su Whatsapp Háblenme a Whatsapp Háblenme a Whatsapp Y me pasa la IDLAC La de la sala Miren, en directo Hasta ahora Estoy diciendo Que yo sé quién es Giancarlos Ando de palmas De camino Pal Pobla Uff Que me hizo esa cuenta Ay, llegó Rosendo El gran hijo de puta Rosendo Rosenda Uy, no Que me Mi hermano me hizo Uff Ando de palmas De camino Pal Pobla A ver Ya le paso datos Gracias Ey, pero Se llama Giancarlos En Whatsapp Tiene una foto De una mujer En el juego Se llama Como una Tiene que ser mujer ¿Será? 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 No, no Respeten 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 Se llama Giancarlos O sea Se llama Giancarlos No, no Se llama Giancarlo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Uy, no No, no Salió el Clos A los 18 les cambio la escena para entrar a la sala, gordo ya lo invito ya le paso a Atar si es un hombre lo amo y si es una mujer me encanta si es una mujer, si es una mujer se hizo la teoría oigan a este chino, como ven a este gordo no tengo a Santi, Santi me elimino, bien, bueno oigan a este hágale Santiago bueno entren puedes, entren puedes no tengo datos es que mi hermano, mi hermano, mi hermano entró a la cuenta a ver yo le mando datos a Anthony le di mencionar se llama Lisbeth hay pendientes pues para que entren a la sala los que están en el directo ahí viene quien va a entrar a la sala your mom que chamba esa miniatura Pablito me la hizo Marlon Marlon tiene mucho render vamos a ver como pega mi niño uy no, no debo pegar ni uno en esta pesada lo juro además ni siquiera moví la sensibilidad eco 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 si quedo en vp si quedo en vp si quedo en vp me regaló una ilustración ey, la clave es 12-12 entren 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 6-2-3-8-4-16 la clave es su madre esa es la clave que le hizo esa miniatura ayer a Versa ese Pablito no cual miniatura ah minia ahora va a ser peores una del gta una del gta ayer o antier a la del gta yo, yo, yo no, pero a mi no me gustó no, pero a mi no me gustó antes yo dije uy no, quedo en una rada de miniatura eh, mi hermano me estaba grabando cual es esa loquita cual es esa ey, más dos más dos más dos más dos si se lo juro ni siquiera moví la sensibilidad con lo que viene por defecto el emulador juego si, sin mente y ya hay aquí estoy esperando a que Juanfer me responda para ponerme a editar el video de él que algo solo diré que es algo de gta y ya mire nada más porque nada de spoiler y estoy subiendo un video de Juanfer pero esa mierda la lleva como una hora procesando ñera eh volví mande eso loro es maquiavélico meditar go 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 mande eso loro no mano que perez aquí me van a pegar es una humillada ah yo ni quiera puse las paredes imagínese pues ni siquiera puse con que pongo paredes ni nada vamos a jugar salas con ustedes un rato de ese culo tengo papeles este ipad yo no voy a mover nada más espacio clic dejemos eso así de ese culo de ese culo también sin resolución no se ni suspender con x f1 f1 si si f1 f1 igual a la pc te pega solo en una sola no se le digo a quien le pegan no mano tengo que guardar los controles después de esta porque se me traba se me traba le doy al control le doy al control y nooo no 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 me siento re arra no me siento re arra no me siento re arra no 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 mire mire el es que el con Uy ese chino espero a que yo le disparo ¿Quién es ese? Me muerto, ven, ¿quién es ese? Me tiramos, espacios Que perez a la gente, cuando estamos en la casa ¿Quién me mató? Puma, Puma ¿Quién es ese chino? No sé, es un clante de fe La res que no es lo que pasa No puede ser problema ¡Bowlo que pegamos! Seguro de todo esto, para poder jugar menos Uy, pase chino, pega Uy, le tengo el gol en la boca también ¡No! Entende el espacio No, que asustó mal, dejándomela reprisada, mero ¡Vamos a manejar por zona! Solo por rematar Puma, está tirando a Motti Ahí Ganoso, uy pa, ganoso Pero ganoso, eh De una chota En mi casa le peor, jefe, y verás Pablito, no se siente como todo con cámara Uy, se siente como un macho más directo, ¿no? Si, yo no, no es normal Ay, Pablo es de su migo Ay, Pablo es de su migo Me sigue apareciéndolo él Me aguguearon Ay, Dios mío Muevo una cosa y se desacomoda otra ¿Cuál es esa? Ay, eso no me salta Ay, eso no me salta Así lo he piso de este Bueno, se resuelven, se resuelven Ya resolvieron, no juegan Buena, Anthony Nada extraño ¡Bow! ¡Bow! Lo que pego, no, pero es que mira eso ¡Opa! ¡Túmate! ¡Bow! ¡Uy! ¡Esta PC pega chula! Ah, pero no Ah, pero no Ah, pero no Ah, pero no Pero no ¡Ey! ¿Cómo acomodó lo de suspender? Ya compartiendo Está en el grupo del cole ¡Uuuuush! Así es ¿Cómo así? Para cambiar de tecla Yo siempre suspendo con X, güeya Pero en el MSI no sale Creo que es Sanahus Eh, despierta esa mía Derecho en la derecha De esa Andaba con el mouse Espera, editar control del fuego F1 Ya, 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 ya Editar Pinting Eh Ahí comentó Versa Ya comentó Versa Ya comentó Versa Yo veo que dijo Casco Free Casco Free ¡Oílo, oílo, oílo! Oí, oí en ese... En ese bobito Pero va a ser como L5 con M10, madre ¡Fero! 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 ¿Qué es verdad? ¡Ahí se piró y sme osc Coordinamos encerrados! ¡Fero! Ejear de ser bobos Versa Versa porque será tan bobado F*** Me prendió... Me dio todo menos Mi f*** ¡Meri, el líder tiró emotes a este! No, me prendió el vivo Buena Buena p****** Siga tirando emotes ¡Ah! Es que este es... ¡De la pisada! Este es Puma Este... Este es un canterano ¡Ay, Dios! Un canterano, me tiré emotes A ver... ¡Bueno! ¡Ey, lo que pega, Bloom! ¡Pega re duro! Sí, pega re duro ese maldita ¡No, no pega más que yo! ¡Wan me rehabilitado! Es que ¡Wan me rehabilitado! ¡No! Jesus No sean así, no sean así ¡A la mía por yo, artes curando! Estoy buscando sentirme mejor en la live Angélica cayó más... Angélica Padilla Angélica Padilla Angélica Padilla ve mis directs A ver... Abrir ahí... ¡Versa! 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 ¡El 1 al 10! ¡Qué tan lindo me veo en esa cámara! ¡Humada! 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 Bueno... Relájense... que esta es la... Madre Ando de pisa, Doñero! Qué pisa, hablando de la puta vida... Es que la pena el banco Versa me tiré, es que uy, usted está muy bot ¿Quién se los hizo a los cuatro? Ay Dios, marica, se la va a revivir Ah, yo quiero saber quién es Koeman, huevón, yo creo que es el chino El cannabis Mira el cursor La única, la chila Pues creo que así Preditor, FB, peoso Ahora sí Yo creo que se viene con esto, lo he vencido Mano, ¿por qué se abre eso? Eh Ah, este piro va siendo la del boss Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo el Camilino 1% ¿Quién es Camilino? Páselo además, hay que poner sal Antipáreme Páreme Páreme Solo que te pones al adentro ni una mierda Mata que te pega el doble No sirve Ay, caí Bueno, esa me pare duro Esa me pare duro Ey Versa, esa me pare duro No puedo decir que no Versa, llegué el disc de Juan De Juan Fernand De Juan Fernando, la madre Hay el directo ACM Si mamalo Mano no se como acomodarme Así Versa Ey nea llevo subiendo Del negro mero rato Y no ha podido procesar weon Ay chapiro hace solo la del bot Que pereza Versa se me caga Pero en ese PC yo creo que no se me caga Versa me caga porque tengo Yo le gane 7 de 5 Versa Mano llevo renderizando Ey que renderizando Y dice que no es procesando Así es así Pero luego el bot Espera 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 Papi a mi me quitaron la monetizacion ¿Por qué le encontré? ¿Por qué? Por lo del fin ¿Por el qué? Por lo del fin Uy El fin es la vuelta para retirar y está esa vuelta Osea El fin no me lo mandan los que atrae triple Jue puta y la culpa es mía Marica 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 me lo dizque Que asco No se me van a mandar Jajaja Que asco Jaja No le Para llegar la verdad no lo entendí ¿Cómo haces que? Marica me lo dizque Que asco ¿Cómo van a quitar la mierda? ¿Cómo así? ¿Ata que no le llegue el pin? ¿Paila? Eh, hasta que no verifique eso, sí. Hasta que no verifique que... Lo del pin... El pin no vuelve nada a monetizarme. Uy, paco. Vea pues, vea pues. Marica, me comentís que... ¿Cómo haces esfuerzo para hablar? Jajaja, qué asco. Eh. Vamos. Hoy no fumo droga ni tampoco marihuana. Yo a ver si queres la pesa de Johanna. Jajaja. 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 zonean降roлу. Jaja ya va a empezar. Hum, reaction. Jajaja. 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 Jajaja Giger skill. Jajaja. Jajaja. Vieron ese tiro? Insano. Insano, mano, insano, mano, mano, mano. Gracias, Versa, que soy fanboy. Versa, que edites fanboy suyo. Que procede, que procede. Aprovecharse de él. Echo, ya sabes que procede. ¿Qué? Calle, si que se ofendido con la puta, vía. Ay, Versa, va a la hora de llegar tan rápido. Versa solo se da con los zumbos. Tienes zumbos. Ah, pa que pereza, huevón. Ve, no me ponen, no me ponen. Si, si no viene a rufiarme. Ey, venga, ayúdeme. La mano. La verdad es que a mí me fallo en el seco, eh. Venga, no me ponen. Venga, venga. Venga, no me ponen. Venga, venga, venga. Uy no pasa, es malisimo para todos los huecos, se lo juro ¿Quién Pablo? ¿Será que si pongo música? No, ahí me los llevan ¿Los llevan que? Directo, están hueón Están hueón, ¿y por qué no monetizan? Pero si se lo tumban, obvio Obvio si se lo tumban, hay ganas No, hay ganas estúpido Si, se lo tumban, no me... ¿Cuál es tu? ¿Se lo tumban imbécil? Si el copyright lo marca después de que usted acabe el directo, imbécil de mi carna No, bueno, pero... Háganle ganar strikesitos a Pablito ahí, idiota Porque usted ya no tiene monetización Usted no quiere que le den... Ahorita hago un directo con música en YouTube Háganlo Es el que no es el que tiene strike Yo no Y siga desafiando las leyes Y joder, puta por rabia Por eso No, no, que se va a hacer ser Maricar, yo sé que tiene strike hueón No te hagan marcar más De pronto pues una vez dos, pero le marcan varias veces Si se joder, fue Es la rabia a un lado y se calma Ya, 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 ya Antes se haga lo que le dé la gran puta gana, idiota Pero hay que... Ay Tengo mucho, mano, tengo mucho Oye, para una plataforma ya, al otro Ey, esto que... O sea, eso, pues... Unas veces gira rápido, otras veces gira lento No, mano, si yo ya tengo que empezar Como sea... En cualquiera, pero tal que se empiece Hoy mismo Epa Ja, 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 ja Esta vez una mierdota, mano Es lo más mierda que existe en esta live Pablo, edite, Pablo, edite, Pablo, edite A plataformas... No, mano, ahorita, ahorita no puedo editar Estoy esperando que mujer me responde Uy, a cuánto es que está el dólar, pues... Ahora está en dos mil, lo que fue, putas Sí, sí, sí Te callas Ve, hola Estupuesto Muteado Estos de quiénes, mano, me van a ferir un canal que hice botija Sí Sí Y qué, y algún problema con eso, y fue puto o qué? Ya le cierro ese puto canal a ese pedazo de mierda Pa' que aplaca la erga Ah, pa' que si no más topo Se lo juro, que si no más topo Ganoso de saber quién es este nombre Vina Bueno, a revisar el directo tiene como 20 segundos de retraso Sí No sé, weón, no sé Se supone que... ojalá que tiene 20 segundos Si yo estoy viendo acá y no tiene tanto Ah, Blossome Me tenía que hacer más Bloss Vamos a armar Bloss Ah, le leí del dobro Sí, sí tiene bobo, vean Se tiene lares, estoy viendo, mano, estoy viendo Se gala en velocidad rápida y se le arregla esa Yo, yo ya le quité el retraso Yo, yo, yo ya le quité el retraso Yo, yo, yo ya le quité el retraso Ay, mano, Bersa, cómo me ve en la cámara, re hermoso, ¿no? ¿Quién fue el chistoso? Dígame, ¿quién fue el chistoso? ¿Quién fue el chistoso? ¿Quién fue el chistoso? ¿Quién fue el chistoso de qué, imbécil? ¿Quién me desconectó? ¿Quién lo desconectó? Ay, se ha pirado, me eliminó el canal ese mal padre Ella me está todo liado con la vida Y se desquita conmigo ese sapipo de puta, hombre Ya se aparece un niño rata, weón Ya se aparece un niño rata, weón ¿Quién lo escucha cuando uno ahorrar un puto canal? Entonces, mi culpa, pedazo de mierda Oye, oye, ese sepa que tiene como... ¿Quién fue de puta? Si a qué le importa, yo ver a Iguro este también, si me da la puta gana ¿Quién parió, que trabaja grande? Tazo de mierda Me dicen Pablo Oye, mi hijo ¡No! Boti no hay inicial directo Boti un bobby fue puta también Me quitan la monetización porque no me llegó el ping, weón ¿Qué feroz? Siéntese Y ahora Venga, 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 venga. El rango tía es streamer oficial de NonoLife. De NonoLife, venga. Ay, bien, bien. No, 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 no. Ay, el mio que es streamer oficial de NonoLife, perdón. Manuelito es hijo mío, hijo. Ay, sí, 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 sí. Debe ser la sensibilidad ahí. Esa sería hablar allá, huevona. No, no. No, no. Págame poquito, págame poquito. No, 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 no. Pues es que estoy pensando qué hacer con mi puta vida en este momento. Y vos con tus cuatro putas. Lo mejor es suicidarse. Lo mejor es suicidarse. Yo siento Shema ahí por la Guajira. No, ella no me quiere, hermano. Si no, siga allá. Están escuchando, saquen clip de esto. ¿Cómo puede? Versa todo depresivo. Uuuuh. Versa empieza a transmitir en tweets. Ay, ese no me vio ayer. No me vio ayer. Buena. Buena, Puma. Buena, Puma. Pues sí. Puma. No sé quién eres, pero... No sé quién eres, pero... Sos... No hay que transmitir una semana para que me quieran apagar. Ay, ese es SEO. ¿Dónde? Ese es SEO, yo creo. Ey. Eh... José. ¿Cómo es que se llaman? De las alas. Ya me vio. Ya Carlos. Ya me vio. Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth. Yo creo que... ¿Sabes que...? Yo tendría... ¿Usted qué piensa? Saque a todos ellos y póngame P contraversa ya. Ya, ya, ya. Yo tendría más gente en Nimo o en Buya. En Nimo no, yo creo. En Nimo, en Nimo. En Nimo. Por la popularidad. Por la popularidad. Pero escúcheme, ¿yo cómo hago para hacer pruebas en Nimo? Tiene que alguien lo recomiende. Porque en Nimo no hay una cosa que usted diga, bueno, tramita estas horas y que lo vayan a estas personas y lo vamos a pagar tanto. No, en Nimo usted si empieza, empieza solo ganando con donaciones. Igual que en Facebook. Versa va a entrar o no. Es que esta maricada quedan con el 97 mil por ciento. Por eso. Oh, en Twitch. O sea, le voy a volver a mandar lo que tiene que tener en Twitch. Quiero Mateo Cardona, weón. Si es Mateo Cardona es de mi colegio. Uy, pa. No, no creo que sea Mateo. Bueno, Versa, entre. ¿Qué? No jodas. Yo no voy a jugar P. P, pedazo de mierda. P, pedazo de mierda. P, pedazo de mierda. P, pedazo de mierda. Te vas, te vas para la puta mierda, gordo. No me estés cagando el palo, what are you... No me estés cagando el palo... Yo no voy a bajar por mi almuerzo. Pa' qué almorzar si WILLIAMA una mierda. Yo voy a bajar por mi almuerzo, pa' qué almorzar si lo había una mierda, por qué Vamos a morir de hambre ya. Sí, sí se va a morir de hambre porque no va a tener con qué comprar. Uy, va, que calor. ¡Besa, mire Whatsapp! Algo, claro, yo estoy comiendo dos veces por día, mano. Algo, claro, yo no le pregunté. Mentiraba mucho. Bueno, Alfa, como tienen puto peluqueado el libro, entonces es mi culpa. Mentira, 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 venga. No peluqueaba. Esa, pero, pero, esa, pero ¿por qué va a llorar? En ese momento lo único que quiere decir con la que no me quiere. ¡Oh! Yo sé quién, yo sé quién. Sí, sí, su madre, su madre. Digan, no, tres. ¡Santi! Se llama su madre. ¡Santi, entre, 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 nos damos su EP! Chucha, chucha. Ey, ¿será que se escucha en el micrófono? Digan, díganos ustedes. Su madre. Digan, ahí va a pasar. Su madre. Uy, es que eso parece un helicóptero. ¡Esa, mire Whatsapp! No, no se escucha. ¡Ey, Santi! ¿Qué? ¿Va a entrar o no? No, yo tengo el pin en 500. Bueno, entonces. Ese es mi hermano, yo creo. Camilo, pasése para allá y nos damos. No, 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 no me pasé, no me pasé. No me pasé, debe ser Boba Inazor. ¡Mándela, mándela! ¡Gian Carlos! ¿Cuál que yo quiero soltar? ¡Mire el directo, mano! ¡Re falso! ¡En tu llueve! ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo aparece? ¿La mandaron? ¡Ay, qué pereza! el negro si ve el directo yo no le cambié los controles me descargué otro emulator bueno entonces andate andate si estás muy depresivo andate voy a perder contra mi hermano, puse lo que sea a ver asomate para el barrio san fernando hay una banda aguantelo primero que aprendí para vos sos para el barrio san fernando porque la sensibilidad tan rápido a veces a ver si a ver si no pero allá me baño yo no, no me baño por allá no hay aguas si ah si yo creo que me lo van a estar jugando en pc verdad el directo no, el guirto por la chisma yo allí me mato eso me dijo ayer y nada que perezo no ayer yo ni a quién me mato no paso el bot uy lo que estoy pegando mano pablo a renata esa es la renata a la que a usted le gusta no a la novia bien uy no se porque le gustan con novio mano que peo uy si pablo santi de acuerdo con ese maricano dijo que le gustan si si lo niega y lo niega yo lo baneo banea pero porque lo niega mano uy pero pero su chino es que o me porque lo niega mi pregunta no sea mano normal pues usted ya digo que le gusta normal yo no hay problema de que me gusta bien perdón por no sabernos del instagram perdón yo lo único que digo es que la vio una mierda mire lo que hay que tener para twitch mire lo que hay que tener para twitch mire lo que hay que tener para twitch mire lo que hay que tener 50 seguidores streamear 8 horas 7 diferentes días y tener 3 personas de promedio ese tiro que ese tiro que y twitch paga bien y las donaciones son buenas uy ese tiro que usted me va a ganar allá o no le di como le di como aca le di como aca y que a la cabeza a que yo no lo repito uff mano yo juego mucho VERSA VERSA eeeh ¿Quieres ver el mouse con que estoy jugando? vamo a' vamo a' veo vamo a lo que me para veo espérate espérate ya lo voy a mostrar vete negro si yo viste el mouse para bogota uish me dejó con ese y yo venía para aca y yo no sabía que no había mouse y yo buscando mi mouse por todos lados Es que transmite el Twitch Próximo de Super Javi GP Super Javi, próximo de Greco Ah no, que falla era de tiro Super Javi lo ven 1200 personas Y con eso gana bueno Eso gana bueno Es que en Twitch hay un poco gente eso tangido Por eso y la comunidad de Twitch es buena Pero escucha yo hay algo que no entiendo Twitch paga por, es que tú tienes que anuncios también Si paga por, es que usted debe tener un link Como 20 mil seguidores para poner anuncios cuando usted quiera En el direct Lo acaba un anuncio Mano imposible webo Vea, ni siquiera le oyó No se puede poner No se, tres o cuatro meses Antes de empezar Greco Malísima mía gente Ya me deprimí Soy ver, soy verse No le digo que Twitch solo La suscripción a su canal vale 5 dólares Y Twitch solo le queda con un dólar de O sea, a usted le quedan 4 dólares libre De fano Ah si, no gana mucho con las suscripciones Este fue, se compró una casa solo con las suscripciones Ajá 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 Pero esa se va a comprar una silla Si fue, un man que streameaba que re bueno de por mí Se compró una casa con solo las suscripciones Yes Llegó el momento No, Bersa, tramita yo le doy uno a Bersa Bersa, tramita yo le doy uno Bersa, tramita yo le doy uno Bersa, tramita yo le doy uno a Bersa Bersa Ahí, tranquilo Tranquilito que Aquí soy yo Ay, voy a pedirle oza de Greco Que me mande las putas 30 mil personas a la vez No, 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 yo lo voy a hostear Vea, carnal, espere Nada, pero y que Es que el nombre mío en Twitch está re feo Me tengo que crear otra cuenta Voy a ver mi nombre de Twitch Voy a poner, me roba Voy a cambiar el sitio, me robe Me robe Set App de Macoca Jajaja Jajaja Madre Jajaja Jajaja No entiendo Pero ahí se puede evitar el nombre, no? Cómo? Busquen perfil Canal De cerca De cerca Hay una imagen No, eso ahorita, ahorita Figuero no Don y como te vas K ¿Qué es eso? No, la otra pregunta es el nombre. ¿Cuándo tenés el nombre? Pongo... Verdad pero la mision está aquí. Pensa, despacio. El nombre de usuario será el cuenca. Encontré a ese en sí, encontré a ese en sí. ¿Cómo que la otra mision está aquí? ¿Está aquí está? ¿Está aquí está? Encontré a ese en sí. No, yo la estoy viendo normal. Yo la estoy viendo normal. No, la gente no comenta. Ah, sí, sí. Sí comenta. Se me sucia el micrófono muy leal. Versa 3. Ya, sí, ya fue. O Versa... O Versa... O Versa... Bueno, me estoy pegando mucho. Ese, ya. Sí, así. Sí. O con dos has. Con dos has. Porque es que con una no sirve. Corrección de color. Versa FF. Alversa ganándose 3.000 dólares mensuales. Ay, ay, ay. Contraseña, espere. Ahí le subí la saturación. Ustedes lo ven con saturación, pero yo lo veo igual de en sí. Sumare, sumare, sumare. Ay, no. Aquí está Lilpy. Lilpy me comentó. Muchachos. Va a volver a transmitir. Espere un segundo, mano. Uy. Tiene el trámite. Gracias, Lilpy me comentó. A ver, saludame, saludame, hermano. Buff. No, buff. Buff y buff. Pego mucho. Pego mucho, pego mucho, pego mucho, pego mucho. Pego mucho, pego mucho. Imagen. Póngale una imagen suya, que eso atrae más. Pueden probar. Imagen, imagen, imagen. Baaah. Espere, güey. La mía tan güeo. Listo. Un banner, un banner. Un banner, formato mil doscientos cuatro ochenta. Vamos a hacernos un banner en paint. Uy, hágalo, hágalo. En paint. Ya. Combina. Ya. Es como usted. Como usted es falso. Ah, sí. ¿Será que yo soy el que está fuckboy? ¿Fuckboy? Ojalá, sí, era fuckboy. Yo estoy vuelto un boy, jue puta. Está de presión, boy. Black boy. Ojalá, sí, era fuckboy, boy, jue puta. Mi hermano es malito. No, bueno, ya me hubiera apenado la verdad. No. Doscientos por cuatro ochenta ya, pues. No, no pegó mucho, man. Te pongo letra grandota. Buen alien. Aliencito. Pablo eres el mejor de este puto juego. Ahí está. Ay, no, ya quisiera yo, pero gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pi pedacita. Ahí. Dímelo, pi pedacita. Listo. A ver si es como un muñequito. Buah. Su hermano pega mucho. Mangloss, mi hermano pega más que usted. Yo lo diré de eso. Por lo menos mi hermano me sacó rondo. Al final me sacó una. Maka, milen. Maka, milen. ¿Qué tienes alas? Me pasé, me pasé. Maka, milen. Maka, milen. Maka, milen. Negativos. Si, no. Para el escenario. Si, no. Si, no. Kimba. Natchimal. Listo. No, ahí está. Estos soneros. Malísima mía por jugar tan mal. No, era la triste. ¿Tienen que ese mes treba a verse en el primero, no? Ya es dos días en diseño. Lo que pega el liencito en sí, hey. Un arma de buen corazón que me debe para cambiar de nombre. Así es. Uy, palo, ya me quiero cambiar de nombre. Vamos a bajarle al botón. Buenas tardes, escritorio. Banner. Tamaño. Uy, no, mano, me voy a pedir algo para comer. Pero no, 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 no. Ay, no, papá. Se venía muy bien por el juego. Jajaja. Listo. Oh. Biografía. Tamaño. Playboy. Ponga. Sale, sale muy bien. Si pilla, gracias. Ponga, gracias. Ahora qué hago. Nombre para el público. Biografía siempre triste. Es que el nombre del usuario es como el link. Ajá, ajá. Y el para el público es ese, déjenlo así, quieto. Qué está haciendo. Sí. Sí, ya, ya. Biografía, qué no, qué. Esa qué está haciendo. Es muy triste. Versat, versat. Versat triste. 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 Pogado, dada nada. Yo, vos, vos, vos. Digo un seguidor. Ahí sí. Bówirarse que no llame. Pero vamos allá. Que hizo, que hizo. Ay, me leyó a este grosero. Siggar tirando emotes. Ay mi brother. Pobrecito de mi hermano. Pero le peguincientes a la ve*** por estar tirando emotes. Uy, ese marco como le cambia la voz Que asco Versa, estoy forzando la voz Uy, pero antes le puso De estúpido, vale su forzar Por eso, la puse más de estúpida Mentira, no, es que me pego Más al micro, vea Hola, Versa, ¿cómo estás? Uy, mano, le cambia la voz re raro Ey Bueno, venga Pero yo miro algo Voy a hacer algo Saque a mi hermano Que marco contra cualquiera el chat Que entre primero Ojalá entre eco A ver, a cuál lo hacía No, mucha mierda Saque a mi hermano No, mire el directo Ahí, love Listo, ya seguimos a ver CFF Ya tiene dos seguidores Yo creo que ya está viendo el directo Espero, espero, espero Ey, besa, ¿qué me pido, güey? No, mire ¿Qué? ¿Qué me pido para lo muero? A comer como a este No, hermano, no sé Ey, bueno Mándeme la clave por WhatsApp Y que entre uno Ey, es que mucho payaso Ya decí la clave ¿Quién dijo eso? Echo le está diciendo payaso Mucho payaso Ey, a mí me salen en los comentarios Sardis Echo, ojalá entre Pa pegarle unas calvacias A este bot Y a nosotros subir Esto no sale re retrasado, mija No, no, oigan Opa A mí sí Ahí va a transmitir en tu bitch Ahí, ahí, ahí donde Ahí cuando hablé en esos momentos Acabo de escribir Que es que I love Algo así Póngale en velocidad rápida Sí, le toca Vea, ey, la clave es 1313 El que más rápido entre Póngale en velocidad rápida Y verás que Que se la arregla Dele ahí en perfil Ah, mira, mira ¿En dónde? Perfil, ¿dónde está ahorita? No 1313 la clave La foto suya Sake Sake a Ahí, ahí, ahí Sake a Sake a Ahí puede poner sus Haxin Deja a Haxin Y saque a Maglots Y a Brandon Y cambia la clave Una pa' que no entre nadie más Ah, Maglots Está en lindos Sofa, un boichito de todos Pero Yo lo amo Yo amo a Maglots Pero ya jugó Ey, van pues Les muestro ¿En dónde? Ey, me saca Miren pues como Ahí, ahí Me saca creciendo Me saca creciendo la rapa Miren De qué Dejen a la rapa Pepe Y piro Y piro Ahí Ahí les muestro Y la barba Ah, ya Ay, miren mi Son de 100 Ya, solo Ojalá fuera mío Eso es del negro Versa, sí Tramita ahí, ¿no? Y TikTok Pongamos TikTok Ah, me saca Bueno, bueno Mandela, mandela, mandela Mandela Ah, pero es que están en mi Me va a dar Me hace maricalla No, no me metes la verga Ay, Dios Ojalá pierda Ojalá pierda Anthony Eso con lang Sí es Es el inicio El lang Yo no sé qué No, porque es que Sí, sí, sí es Sí es Pongala No me preocupo ¿De la ni a ir? No, pero ya Ya, y ahora De la ni a ir Listo, ya no más Veo No más Ya, ya no más Ahora Vaya hacia donde está su foto A la esquina Esquina No, en la esquina No, en la esquina Y No, espere Esa puerta se abre Se cierra No, no, no No, no, no Mire transmisión Mire transmisión Versa Mil peludos Que lo vea Eso le da plata No, yo creo No, pero eso es mucho No, yo no creo Que me lleve mil payasos Que lo vean 500 personas Aunque lo vean 500 personas Es usted Se gana más de 2000 dólares Cuando se lo Versa, sí, Versa Escúcheme Yo escuché Un parcero mío Tiene un contrato En Twitch ¿En cuál se mete usted? Pues sí, está hablando De contratos Pero es que eso Se lo ofrecen Eso se lo ofrecen Cuando le den la media Eso se lo ofrecen Un parcero mío Tiene como una media Como es un plato Espectadores Y gana como 300 dólares Sí Sí, sabes Es que Twitch Twitch paga bien Uy, tocó Tocó Ey, uy, uy Si vieron eso Uy, doble Bueno, pues la verdad Voy a poner alante A seguirme A seguirme A seguirme Sí, sí A seguir esto A seguir esto En YouTube Y en el comentario Fijao Pone el tweet Que va pasando Pacífico Voy a subir Voy a subir Historia A Instagram ¿Cómo se ve ahí? Melo, ¿no? Sí, claro Que la gente vaya siguiendo Ay, lo que pegue Y a eso también Le va llegando Cuando vean que también Es Versa y todo Porque usted sabe Que sea como chavos También tiene gente Por nombre Por nombre Sí ¿Qué pasa si me sigue aquí? Espera, espera Que ese no me gustó Mi banner Eso no es un secreto Para nadie Esa Es un secreto Porque mi banner Yo quiero que mi banner Se vea bien Ahora por el banner Ya vamos a modificar Este banner A la R La puta letra Algo no gordito La puta letra Marga Algo no gordito Como es que vuelve grande Esta mierda A ver Mano, lo que estoy pegando La pelle es como Me tocando la madre Pueden ver la trama No Uy, pero ese marido No mato Mano, ese marido Puse ese No 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 Ah, les paré primero Llegaron los Llegaron los Llegaron los Llegaron los Pows Versa Están llegando los Pows Si, ahí comentó Un Pows Comentó un Pows Mano tan lindo Eso es que Dice que dice Miente No lo apoya Mano, pero la ventana Se ve mucha luz Su gente Si Usted no Usted no me apoya Ya, ya Todavía se ve mucha luz Usted es lo que lo que opinas Es ir viendo un putirete Desde que empezó Calle la putajeta Pedazo de mierda Pero bueno Pero sin llorar Pues sin llorar Uy, fue puta Pues que Diga eso Que comenzar a llorar Versa Versa hoy está más sensible Que nunca Oye Oye Pablo ¿Qué? ¿Qué? No es que a ti le gritan Y no me gritan Que se me ponía llorando Que le chino que ese ratón Pah Ay, Anthony Yo le dije Yo le dije Escúchame, escúchame Escúchame Uy Pero le dije Que no se escuchara Que no se pusiera Uy 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 ¿Qué pasó? 50 Uy Uy Quedo a 50 de vida Quedo a 50 de vida Y me la dejó presionada Hasta la medias Toda, toda así Hasta la 12 medias Para hacer Si no re ratón Anthony Yo le dije Pero que no me venga acá Con nada de eso Que yo le dije Yo le dije Bueno, entonces ¿Para qué viene a poner quejas? Uy 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 Anthony Se dejó hablar así Año Eh, pero es que También Tiene que no le jugara Que chino Era una rata De mierda No No puede darle ratón No puede darle ratón No puede darle ratón No puede darle ratón ¡Vale! Uy ¡Pocole! ¡Pocole! ¡Ey! 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 ¡Botija! ¡Cállese! Uy ¡Cállese! ¡Cállese! Charme ¡Andate! ¡Oh! ¡Fa! ¡Cállese! ¡A mi! ¡Déo! ¡Piro que Teniemal a laosh Manoelito, ve como lo tengo Dale la risa a mi muñeco No, no me río Mira, mira, me las ha presionado Solo Pou, llegaron los Pou Si, pilla, llegaron los Pou Verdad, se dan más rojo Sal la energía Y Pablo dice Que no Que no lo ven Bueno Otra vez que yo soy bien, ve ya corrompimos una vida y la me abuso yo Cansado de verlo como quiera antes de la aplicó Como si tú fueras que rico Se ríe y me dice que rico Es que como si tú fueras que rico Jajaja 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 Tome sus dientes Ehh Ehh Mira, mira, se ha tirado Jajaja Y Zapro me gana Jajaja 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 Ahora sí que va Jajaja Jajaja Ahora sí Jajaja Vamos a hacerle los insanos Jajaja 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 Mano, pero entonces si usted no es Teo ¿Quién es, güevo? Jajaja Es Islas que tiene un plugin de la voz, idiota Jajaja 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 Jejaja Jajaja Jajaja P двухnunca Compared to a LA Vision 75 espectadores en los últimos 30 días transmitir 12 días distintos durante el último mes transmitir por lo menos 25 horas durante el último mes será que sea breve ¡Sientese! ¡Ay! Me escucharon a Antonio y le salieron a una emotiva Ah si, el Twitter, el Twitter ¡Siéntese! ¿Por qué? Yo porque se echó malolito tan bajito, por favor Sí, sí, mano, yo no lo escucho Hay un Twitter ¿Ahí me escucha el meta? Usted tiene, usted tiene una... Usted tiene 75 espectadores relajados Yo, 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 yo tengo 75 espectadores relajados Ah, sí, es que deja hablar a Manuelito Yo tengo un amigo que es el chino, estaba haciendo el parmería Pero... no se lo digo a mí Por eso me están escuchando Ibai ¿Por qué no tiene tirero o qué? O sea, sí porque... Llegaron los posts, llegaron los putos posts Llegaron los putos posts ¡Epa! Ya tienen que dejar Twitter Traigan más, traigan más gente Traigan más gente Sí, o sea, pero yo... Ay, ven mucho Twitter, Pablo Traigan más posts, traigan más posts ¿Sí, él tiene Twitter, sí? Que lleguen los KL y los posts No, pero igual... Igual se me dice que es muy rata fácil Me dice que es imposible ganarle fallo No, pues no sé... Se lo dije Igual se lo dan Porque lo mínimo son 75 espectadores Y Versa va a manejar mínimo 400 Sí, sí, yo digo que sí Yo digo que un día estos es capaz de meter los mil Obvio que... Versa ha metido dos mil a YouTube Versa ha metido dos mil a YouTube Sí, eso... Le llega, los mete, se lo juro Es la bobada Es el un nervio Ensadalle, ensadalle Que ya me quita ¿Qué tal la zona? Que vale éxito Ya tiene tres seguidores Tía, ya le compré los chiquetes A que venga y citame Yo cojo Ya voy Pou, pou, pou Ey, Argarete Ya, 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 mucho spam, mi brother Ahí ¿Cuál es eso? Mandando a callar a los spowys No, 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 hombre Mandando a callar a los spowys Ese perro hijo de puta Vea Yo quiero que me... Que me comente así Cuando pego esos tiros insanos Sí, chichita Oye, mi puta Pero como yo no hay Versa Claro Si no hay insano como yo ¿Qué está comentando todo tío? Este marido Poz Portijas Mano, no, pero Botijones Una cagada Jean Carlos Haja Solo Botijones jaja y es que son los tijones eso es una cagada wey no se cual fue también cual fue la vuelta de no no se acuerda eri se acuerda que se acuerda que ahorita me dijeron antes de firmar y despues de firmar me dijeron no se acuerda que era lo de tu dinamico bueno la ultima parte del video se quedan ah ya subio cual video como asi ay no si yo lo subiendo alisado callese si 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 jurelo ah no entonces el lo puso en publico entonces el lo puso en publico mas es que la ultima parte del video a ver se pone negro pero si yo la deje para que pusieran negro cual es esa uy ah es maco a eso se queda 4 minutos negro se queda 4 minutos negro 2 minutos es negro desde el ah no me jodan 2 minutos ya arregla se lo echo 20 vea para completar 10 minuticos ay de pan de panita si yo le puse 32 minutos si yo le puse los clips ay yo veo eso todo como quiera te lo aplico te va a mover en lugar como si fueras perico y no suena tampoco la musicita la musicita creo la musica si pero el video no para que musica sin video tan huevon no mano no me joda pero eso se quedo a mi me sale todavía procesando ah por eso se quedo procesando pero ya sale el video ya salio de buena ya tiene 2300 vistas oo he agon este fueron pero que 變 ur o tengo pared eso que lo renderice con el Arapiçabel No le quedaría por ahí algún pedazo a lo último negro o nada, se le corrió de pronto la flechita y le quedó un pedazo a lo último, ok, morir en la venta, es que eso lo gordijo Bueno, ya me demotivé, cómo va a quedar eso así, vea, esto es mi SPP, apago, reviso eso Vamos a darle la cara, cómo se te va a dar a Perico Versa tramita hoy, a ver cómo le va, yo sé que usted lo saca, usted lo saca y se va a ganar 4 mil dólares mensuales Pero tan rápido no creo que haya sido tan tarde, en un mes, que chingo se me arrepentía, que chingo se me arrepentía Pero el que chingo se me arrepentía si se va a ganar 1 mil dólares, pa, que chingo Así sea 400, hermano, chingo, que sea bueno Uy, la chingo se me arrepentía Uy, no, se me arrepentía La chingo se me arrepentía Ope, Berta, ¿quién fue eso? Me tocó mandarlo a dormir rápido ¿Cómo me van a decir eso, huevón? No, por qué se vea así, pa, ya lo rendericé dos veces Echa estilo el directo, ¿no? Pero la cámara, no, el directo sí, pero la cámara no Ya, ya, ya Nada, pa, que chingo A ver Video ¿Qué va a hacer Versa? Versa Pase, ese sonido de gas siempre, siempre, siempre tiene un problema con la rendericitación, huevón ¿Para qué? Rendericitación La rendericitación La rendericitación La rendericitación La rendericitación No viene estrés a eso, huevón, está chillándolo, ¿ah? Es para que me ponga alegre, huevón Se ríe y me dice que rico No fue por eso que se salió del juego No fue por eso que se salió del juego Bueno, rendericitación La rendericitación Uff, se chinoqueó, huevón Está muy chistoso, ¿no? Está muy chistosito, huevón Está muy chistosito Joder, huevón La rendericitación La rendericitación La rendericitación Ah, pa, que pereza, huevón Ja, je, pa, completo el 10 minutos Que ese riesgo хороший jotka ¿Aca?! ¿Que va a hacer? Vamos a hacer mano No va a averse así No hay mano para la historia Mano, acá está bien En el sonido de Vegas está bien Nada muchachos Voy a acortar directo Y pongo a renderizar eso otra vez Si le digo a negro se lo vamos a subir Porque eso queda en negro Pero si sabes cuál es la vuelta La gente que ya lo vio No lo ve otra vez Solo entran a darle like Nada, entonces qué Pues hable con él Pero ese marita no me está respondiendo No tiene señal No, yo no sé Pero Ninguno de los otros lo revisó hasta el final Mano, porque vea No, mano, es que yo Yo ya lo había revisado Y ahí pasó lo del shake Que se traba, sí me entiende Lo del shake que yo le dije Se traba, lo volví a poner Y me dice qué rico Y yo me vi una parte Me vi al principio Y justo el error está al final Dios mío, bendito Vení Nada Esto niega una mierda Vamos a poner a editar con otra cosa Voy a poner a editar reglo con el after Sigo en directo, nada Ya me desmoralicé ¿Qué hacemos? Oye, ¿sabes qué? Me ganó 7 de 5, Pablito ¿Sabes qué? Me dejó la... Uy, no, pasa, me ganó Me sacó a W Me sacó la dos tiros presionada Uy, no Granadas, granadas Seca re rata Pablito Se ríe y me dice que rico ¿Pero quién está jugando, pues? Un ratón ahí pasa, marica Y se cree la verga Y es una raza O sea, gana las lazas Pero rateándolas ¿Pero quién es? Yo le dije que... Eh, no la vi Nadie lo conoce, pero... Yo le dije que no jugara contra él Soy muy terco Mano, qué pereza, weón Qué pena con el negro Yo no lo vi hasta el final Se pilla ¿Cómo? ¿Usted no lo vi hasta el final? Es que el negro... Yo no lo vi hasta el final Ninguno de los dos No, y el negro no podía verlo Si él solo... Pues le era solo subir Bueno, si podía... Tengo tres personas viéndome en este momento En Mimo Tienen tres personas Escriba, escriba ahí algo Se ríe y me dice que... Algo Hey, pásame la contra por... Por Whatsapp Otra vez, cámbiala ahí La pasa por Whatsapp No, qué aburrido, fa Que ganas de jugar con el tío así Ahí llora No, madre Versa, mira el chat de Mimo Versa, mira el chat de Mimo La verdad que yo si quiero cambiarme el nombre ya Me voy a poner Gordotija, lo oyen Gordija Si, porque esto es así A mí siempre tiene Gordotija Siempre, güey, me ha cabido Gordija, gordija Ah, gordija Dice que... Dice que Gordotija Me lo pongo, yo me lo pongo Gordotija Mano Aquí estoy analizando algo ¿Qué estás analizando? No, es que el video se haya quedado en negro, güey Esperen Espere, la clave es 69 Entra, entra, entra Entra uno, entra uno, entra uno en corto Vete Ah, qué pedra esa, ganarle como a eso Uff 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 No, dale a algún video Ay, mano, yo soy muy imbécil, huevón Ya sabía ¿Qué fue lo que le pasó, Pablo? Reza, boy Espérate Bueno, ya sé qué pasó, huevón Ay Ay ¿Qué pasó, loro? Loro, ¿sabes qué? Yo creo Mano, yo render hice ¿Quién entró? Es Kanor Saque a Maglogs No dices la contraseña cuando entre Y Maglogs Maglogs Que siga en Discord Es Kanor Deja Es Kanor, deja Es Kanor ¿Quién es Es Kanor acá? Nadie Ah, Es Kanor es Julián Julián ya quiere que lo culeen Julián ya quiere que lo culeen Bueno, deja Es Kanor Deja Julián, deja Julián Mano, ah A ver, espérame, déjeme Yo Detalló Algo Del video De Maglogs Todo vendió Otis Mandela, 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 mandela Yo soy un imbécil Yo soy un imbécil Mano, yo Yo render hice Vea, escúcheme El video terminaba los 8 minutos con 25 Yo creo que yo le había dicho a Fanfer Y él me dijo que sí, que no, que no importaba Y... Y... Versa, me estás escuchando Versa no está Versa Versa Jejeje Alame, mané Versa Alame, mané Alame, mané Yo vendido con la llena No te tiras, bo Yo vendí igual Ahorita les voy a contar a ese maldito No me entieras, oh No me entieras 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 ¡Gracias! 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 A ver, vea, vea pues le cuento lo que pasó con el video Yo digo que lo borro, hermano Ah, bueno, bueno robot Hey, nah, pero ¿qué pasa, güey? El robot Cállese Mano, ¿sabes qué? Yo creo Hoca, Hoca Mamás, que Hoca no habla a él Uy Uy, uy Cállese, va a transmitir GTA Epa, epa, epa Uy, meta a verse la ciudad, Juanfer Voy, no es Sá, ese es Pablo Voy, voy Voy, voy, Hoca Ya, ya va a ir Joder, manuelitos, en ese metro hoy Te lo sacan de la banda, ¿no? Están poniendo bala ya, mierda Hay un positivo Mierda Se ríe y me dice que rico No, me morí por zona No, me voy a bañar, ya vengo, Loro Bueno, Loro Papi, hat Manuel A ver, ninguno habla Mierda se... Fija, diga Hablame, mano Hablame, mano Uy, Pablo, si no, desde el chino, le saqué una ronda Más los debe menosprechar a la gente Mami Papito lindo O tía, ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela? Que sí Que yo sí le digo quién es malísimo ¿Sabe? Somos iguanitas Somos iguanitas ¿Qué le dijo? Cuenta el de... El de... El de... El de... El de... ¿Santi? ¡Santi! Cuenta un chiste, cuenta un chiste, cuenta un chiste, cuenta un chiste anima a la gente Rr, baby Has dicho el Lambo y a Cod ¿Santi, voy a cortar el chiste o no? Pusht Ah, qué pereza con el C, gordó, que no va a hablar, güedón Ay, es... Ay, estoy muteo en el Discord y yo hablando en el directo, ay, Dios Ay, Dios El propio estupido, como siempre Dímelo, 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 David Santi, que cuente el otro chiste Sí El de ya sabemos cuál Sí, sí No, 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 no No lo voy a contar ¿Para qué? Bueno, bueno Si, cuando lloramos a 60 likes lo cuento Falta uno ¿Tiene quien le dio 10 likes Pablo? ¿Quién? ¿Usted? Si Si Bellaca, tú siempre te mojas Todas mis Jordans Todas las Jordans son rojas Un like y cuento un chiste Algo de mi admin en esta cuenta Ahí escribí Ese marica es un matón Algo de mi admin Voy, voy Espere que si no me queda TVP Ay, me la mocho A ver Yo voy a ir Santiago Antibar No me vas a darle admin Allá Aaaaaaah Baby, ya, ya, ya Bueno, creo que no me queda TVP Socos de las moscas Ahí ya tengo admin Yo puedo ganear a alguien Hola, gane admin No se ganará más gloss Venga acá tú Ajá Jajajajaj Jajajajaja Eh, espera, 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 venga Ahí Ocultó a Ruso ¡Hazos lágrimas! Uy, Pablo es el jubiado ¿Cuál es esa? Uy, lo que pegó con MP, hermano Uy, pero este marita es un matón Ush ¿Estás viendo o no? Uy, tengo mucho sueño Uy, Pablo, todos los dos somos unos matones Pablo es el Evo Yerre Robot ¿En dónde? ¿En el directo? En el Discord Ah, bueno, si no es en el directo Uy, uy, uy Hola Ya, ya, ya Mano El video, weón El video, weón Me escribe Con el propio logo Y acá tú siempre te de moda Ya, si Y acá tú en roja Ahora, y fue Ah, que pereza La nave, no, a ver qué dejo Eso lo tiene más para cobrar Sí Soy una rata Ay, por rata, por rata No, por rata Ey Ey Ey, Santi, ya hay 60 likes Ahora, se le doy a repelle Ey, ya, pero es que si se sube el pin y no sé por qué Santi, que ya hay 60 likes Oh, bueno Ah, bueno Ah, bueno, si ya hagas Hay 59 likes Bobo de mierda Usos, carajo Ay, no sentaron Ay, pelo Ya, acepte que lo sentaron Pablo Ya Va a cañar, loro Bueno Uy, pero este chino me da la cabeza y ni me rugea Porque se lo dije, ¿no? Ah, no lo vi, güey Va a tocar ponerme un taco con esta rata asquerosa ¿Quién comenzó ratoneando? Su madre No comente Ah, no comente Tiro, no comente Tiro Callate, callate, callate Callate No te quedas quieto te estoy poniendo paredes Callas Todas mis Jordans son rojas Se las vamos a poner esos tres rotos Todas mis Jordans son rojas Todas mis Jordans son rojas bebe yo te como ese toto y te lo meto por eso 3 rotos uis hacker si viste 30 minutos que llevo esa pesa y ya le van a ganar el boss ven a este no hay miedo como fuese un perro no le conto ese si le conto ese es un ciente se la agarro ese culero bueno eso si tiene harto retraso ponle la velocidad y veras que yo voy a bajar un poquito la camara a ver asi epa epa loquita epa apa tan ap 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 ¡Gracias! ¿Me va a rushear o no? Me va a rushear o no? Me va a rushear No sé por qué sale Ay, yo soy muy bueno, 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 soy muy bueno Bueno, pensé que iba a andar por el otro lado, ¿verdad? Soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno Buena 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 crack Mano Pégame en cual Pégame en todas las veces Me fui invicto Me fui invicto en la PC Me fui invicto Me fui invicto Bueno Te voy a cortar ya Nos vemos muchachos Muchas gracias por acompañarme Ehm Muchas gracias por acompañarme ¿Cómo se me escucha así? ¿Cómo se me escucha así? Ehm Voy a revisar lo del video Voy a hablar con el grone Nah Pa Hola el grone Uy Se me salieron los guarachosos Venga adentro yo para la revancha No Karol CL Soy muy bueno Malísima mía, ¿no? Malísima mía por ser muy bueno ¿Usted qué hace aquí, fancita? Bueno y les voy a mostrar algo que me llegó Ehm... ayer Y... bueno Voy a dejar el directo hasta acá Y me voy Es que manco Hay Dios Juegues otro P.F.F.O. Pero, pero no conmigo Hey, la buena Los amo, 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 los amo Gracias.